Xavi, ya puedes celebrar el título del Real Madrid, ¿no? El mejor equipo del mundo, dijiste el otro día que era el City, ¿no? El mejor equipo del mundo es el Real Madrid. Camino del doblete. Dos clásicos esta temporada, otras dos victorias. Lágrimas y lágrimas y lágrimas y más lágrimas por un arbitraje. Que fue justo. ¿Queríais que prevaricara el árbitro dando gol? No, el Madrid va a ser campeón. El Real Madrid va a ser muy campeón. Muy campeón. Muy campeón, Xavi. La verdad es que es duro. 11 puntos eliminados por el país Andermende. Mbappé, que jugará de blanco el año que viene. A lo mejor Xavi se ha ido. Porque lo que le espera al Barcelona estos años es para huir.